Muy buenas tardes, soy el postulante a la lista número uno por la zona 4A, señor José Flores. Me acompañan la vocal, la señora Elena Alcón y el vicepresidente del señor Arriba Plata. Mis propuestas son que haya más seguridad en nuestra zona, más unidos entre todos los vecinos para saber conocernos mejor. Y todos marchen bien para estas elecciones que van a suceder el día 8 de octubre. Los invitamos a votar por nuestra lista, la lista número uno, el día 8 de octubre, en la calle Jorge Chávez, la cuadra 2.